¿Qué es el básquet de los ocho? Soy Kiana Ferreira, tengo 16 años y juego al básquet de los ocho. El básquet para mí es la gran parte de mi tiempo. Mi año empezó en Italia, jugando Navidad y año nuevo solas con mi mamá, que es la que me acompaña siempre. Y bueno, empezó así, después entrenando, jugando, compartiendo con mis compañeras de equipo, compartiendo mucho con mi mamá, conociendo lugares. Y bueno, así hasta que llegué acá y me encontré con todos mis compañeros de vuelta. No es que empecé a vivir, sino como que a tener más prioridad a mis compañeros o hacer yo más mis cosas. El primer torneo que tuve el año estando en Argentina fue Neuquén, que salimos cuartas. La verdad que es la primera vez en la categoría U17, que salimos cuartas, así que estuvimos bien. Obviamente que pudiéramos haber ganado, pero bueno, no se dio la oportunidad. Después en Mar del Plata salimos quintas, el 3x3. Después Barranquilla, que conseguimos la clasificación con el tercer puesto. Y en San Juan, que también salimos terceras. Bueno, y todos esos torneos que tuviste este año con la selección, ¿cuál es el que más recordás? El que vos decís, bueno, este marcó mi 2019. Hoy, Neuquén. Neuquén, la verdad que fue un viaje extraordinario. Mis compañeras muy bien. También fue, no fue mixto el torneo, porque la verdad, cada uno tenía su... Fuimos masculino y femenino, compartimos todo el día, estábamos todo el día juntos. Después en la cancha ellos nos alentaban, nosotros a ellos. Entonces eso fue como que, no sé, nos unimos, el respeto siempre estuvo. Y, no sé, ese fue el mejor viaje que tuve este año. Igual que el de los binacionales, que bueno, fueron más o menos similares. Pero el que más me gustó fue Neuquén. Y en tu desempeño deportivo, en uno que vos decís, bueno, en este la rompí. Puede ser en los binacionales, que jugué bien. Puede ser, no sé. Y en Neuquén también. Y en uno que digas, no, en este, la verdad que no sé, me pasó que estaba muy concentrada. ¿Podría haber sido mejor? ¿Podría haber dado lo mejor de mí? En Mar del Plata, puede ser. Los 3x3, podría haber jugado mucho mejor y podríamos haber llegado a un nivel más alto del que habíamos llegado. Y Barranquilla, con la selección argentina, yo siento que dejé todo, que di todo, mi máximo. Pero como que no llegué a dejar todo por el hecho de que no pude jugar tanto, no me pude lucir tanto. Pero no quiere decir que haya jugado mal o haya sentido que haya hecho mal las cosas. Porque la verdad, lo que jugué, lo que me dio en el tiempo de jugar, yo creo que lo hice bien. En Italia, ¿hace cuánto saque vas a jugar? Este año va a ser el tercer año. Estuve los otros dos años en Sicilia y este año voy para el lado del norte, para el lado de Venecia. Bueno, ahora que te vas de nuevo a Italia, y cuando estés en Tenoe te dicen, bueno, ¿y vos de dónde venís? Porque sos de Carlos Paz, o sea, venís de Carlos Paz. ¿Qué te dicen? Bueno, yo siempre orgullosa de dónde salgo, y estoy feliz de dónde nací, de dónde crecí, en Bolívar, en Carlos Paz, y de la gente de donde vengo. Entonces, yo les cuento toda mi vida, les cuento de mi club, les cuento de mi ciudad, les muestro fotos. Y la verdad que, no sé, mostrarlo me pone muy contenta, y a veces se me pone la piel de gallina, entonces, bueno, nada, me pone muy feliz en realidad. ¿Te extrañás cuando estás afuera? Obvio, mucho, mucho, mucho. ¿Cómo va a continuar tu año? ¿Cómo va a continuar la temporada que viene? Bueno, la verdad, obviamente, como te dije, entrenando mucho para poder llegar a tener la clasificación y poder ascender de categoría. Y bueno, siempre tratando de eso, de seguir sumando experiencias, obviamente, que es lo más importante. Y pasarla bien, disfrutar y ser feliz de lo que estoy viviendo. Sobre todo, por ahora, eso, que es lo más importante. Después, si te va bien o te va mal, es un punto aparte, pero ser feliz yo creo que es lo principal. ¿Y sentís que tenés algún techo que decís, bueno, hasta acá quiero llegar o...? Bueno, obviamente que quiero llegar hasta donde lo máximo, pero siempre depende de mí, de mis entrenamientos, mis ganas y del día a día que vaya viviendo y hasta donde yo quiera llegar en realidad. Yo puedo decir, hasta acá llegué y no me voy a ningún lado, o puedo decir, bueno, me voy y sigo creciendo y me siguen abriendo puertas para otras cosas. Claro, como vos decís siempre, prevaleciendo ser feliz. Exacto, sí, por ahora es eso, mi prioridad. ¿Y tenés algún sueño? Sí, vestir la camiseta de las mayores, de las gigantes y poder jugar, no sé, algún mundial. Sí, vestir la camiseta de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores.